Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Gonzalo Banzas, actualmente soy streamer, fanático de la natación. Hace años que nado en piletas de baño. Tengo un récord olímpico en un baño de un aeropuerto que hice un largo en menos de 12 segundos. Nadé desde la punta de una de las piletas a la otra. Bueno, no estudio, estudié abogacía, ingeniería informática, pero no era para mí porque lo mío es el arte y sacar sonrisas a la gente. Trabajo de eso. Esa es mi situación laboral, que en realidad no soy tan empleado, así como decir, soy más empleador. Tengo un montón de gente a cargo. Tengo mucho dinero. Como ídolo tengo a Juan Román Riquelme y a Slash. Son personas que nada que ver uno con el otro, pero bueno, siempre fueron mis ídolos de chico. Escucho todo tipo de música, desde rock and roll, desde heavy metal. Escucho trap de la nueva escuela. Escucho hip hop. Y me gustaría entrar a la casa de la hermano porque siento que tengo la chispa necesaria como para que la casa resone en mi nombre todo el tiempo porque soy una persona muy segura de mí mismo. Soy muy carismático, soy muy gracioso. Le pongo onda y soy bastante poco problemático, pero si bien no hago problema por las cosas, no me gusta que me rompan las pelotas. Así que puede ser que un día me levante cruzado y se pudra todo. Gonzalo, no se olviden. Es que no pude hacerlo sin trolear. ¿Quieren que lo haga? Traten de hacerlo en serio. Buenas, este es mi casting para la hermano. Soy Gonzalo Banzas, fanático de tocar la guitarra. Me gustan mucho los juegos de computadora. Me gustan mucho las redes sociales y ese tipo de cosas tecnológicas. Me divierte bastante. Si me gusta nadar, por supuesto, nada en 2018, nada en 2019, nada en 2020 y nada en 2021. Por eso quiero entrar a la hermano porque en 2022 quiero hacer algo distinto. Quiero hacer algo que llame la atención, que me renueve un poco como persona. En este momento trabajo como streamer y hago videos de YouTube. Sé que no es un trabajo muy convencional, pero es a lo que me dedico y a lo que me genera la plata para vivir. Tengo vínculos con algunos famosos. Soy amigo de un par de cantantes y de un par de streamers también y de youtubers de acá del país. Escucho todo tipo de música, desde trap hasta rock hasta heavy metal. A veces escucho jazz, de vez en cuando un blues. O sea, en ese sentido sí bastante versátil. Y me gustaría entrar a la hermano porque creo que podría agregarle a la casa algo que no creo que tenga y es una persona joven, pero con conceptos de vida bastante chapados a la antigua. Siendo también de mente abierta y moderno, no tengo ningún drama con ninguna persona por ninguna situación de nada. Me da lo mismo si te gusta cogerte una oveja, está todo bien. Mi estrategia de juego sería básicamente ser esa persona que es amiga de todos, pero al final del día quiere ganar y no va a dejarse pasar por arriba. Y en caso de ganar, bueno, me encantaría usar el premio como para poder... Usaría el premio para... Para regalarle un viaje a mi familia que nunca salió del país. Gracias. No puedo, no trolear, chicos.